Y en más buenas noticias para nuestro país, el Instituto Canción y la Organización Música Viva anunciaron el Congreso Adoradores Ahora, con el cual se busca enseñar sobre la alabanza y la adoración a Dios. Las ponencias estarán a cargo de artistas cristianos internacionales con una larga trayectoria. Si nosotros hacemos que el joven tenga contacto, no con algo religioso, sino que realmente con una intimidad con Dios, a través de experiencias que los expositores que tenemos han vivido y están viviendo, eso va a cambiar la vida. Si cambia el corazón de una persona, esa persona cambia totalmente. Esta generación necesita entender y quizás reaprender de qué se trata ser cristiano, de qué se trata la música en la iglesia. El Congreso se llevará a cabo este día, viernes 30 de junio, a partir de la 1 de la tarde. El costo será de 20 dólares y los boletos estarán a la venta en las librerías Josué y en las sedes del Instituto Canción.